¡Hola! ¡Pues bueno! Vamos a continuar por donde vamos. Ya hemos dejado, ¿vale? Bueno, estoy bien equipado. ¡Vámonos! Venga, nos toca esta Camino del Señor. Tras la enorme puerta del patio de Bogetana se extiende el sendero del Acantilado, donde ahora pasan dragones. Este sendero conduce al patio interior donde viven los caballeros. Pues bueno. Vamos a echar los vistazos. Esta zona del mapa es cortito, aunque está muy chula, porque va a parecer, como habéis dicho, bueno, como he leído en la descripción, dragones cubriendo fuego. Esta zona lo podría hacer perfectamente cuando habíamos acabado con el primer boss, pero bueno. Siempre la recomendación es pasarse todos los mapas, digamos, en orden. ¿Vale? No hace todo de golpe, porque hay alguna zona en un mapa concreto que hay... que de una zona a otra el enemigo avanza en fuerza y demás. A ver. Yo simplemente hacer un poco de cada mapa. Da igual más o menos el orden, porque al principio las primeras zonas siempre son dificultadas entre comillas fáciles, pero como yo lo he hecho en el vídeo, por ejemplo, está bien. Bueno, de la otra manera también está bien, ¿no? Pero... os costará más. Evidentemente. Siempre en los Souls, digamos, hay que saber dónde... dónde marca los pasos. ¿Vale? Porque yo, por ejemplo, en el Dark Souls 1, cuando empezamos en la... en la decho principal, en la primera hoguera, había el camino de la derecha, que era el correcto, y el camino de la izquierda, que era un cementerio. ¿Soy yo, Ostraba? Otra vez rodeado de enemigos. ¿Me ayudarías por última vez? Acabo con los soldados que bloquean este pasaje. Bueno, después le ayudaremos. Que eso era el cementerio, y el cementerio era una parte avanzada ya de Dark Souls. Así que yo, en vez de medirme para la parte derecha, que es la zona correcta, pues viene a la izquierda, por más o menos. En Dark Souls es parecido. ¿Vale? Que tú acabes una zona, no significa que quieras avanzar. Sí, avanza. Mira qué guapo. Pero te va a costar más. Vamos con esto y vámonos para atrás, porque yo creo que va a venir en Dark Souls. Vaya. Vení, va a venir, pero no sabía que iba a escupir la llama tan pronto. Pues nada, esto es un ciclo siempre. Vaya. Que tiene onda para encima de toda la llama o qué? Esto es un ciclo. Siempre el dragón va dando vueltas, vueltas, escupiendo, 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 escupiendo. Este dragón te puede matar a flechazo o si te sube a la torre si tiene un arma a larga distancia le puede dar un toque y un toque y un toque hasta que te hace media hora y te lo cargue. Nada. Vamos a coger esto. Y la saca. Y ya está. Y la demás vida que me lo regenere el escudo. Que recordad que este escudo sube vida poco a poco. Es muy aconsejable si sois caballero. Toma. Toma. ¡Ya! y ya está. ¡Ya! Toma. Está suelísimo, ¿eh? Como está recreado El The More Sure, tío. Está muy, muy chulo Se nota bastante que la inteligencia artificial Es del antiguo juego De la Play 3 Pero me hubiese gustado que hubiese tocado La inteligencia artificial Es que me está regalando con mis palabras La inteligencia artificial Inteligencia artificial, joder Porque me ha costado tanto decir eso Vamos a salvar al tío ese El que no ha pedido ayuda Por segunda vez Toma Y toma Y esto no lo podías hacer tú, mi arma Esta zona es cortita, esta zona no es muy larga Más que nada de cruzar Gracias Ya van dos Hora de avanzar Toma una muestra de gratitud Acéptala Más que nada como estaba diciendo antes Es cruzar los puentes Y ya está Y ya nos enfrentamos al boss Bueno Esta zona recuerdo que había unos perros Pero no me acuerdo si es más adelante o no Pero te podías joder Si no tenías suficiente nivel Te reventaba tela Nosotros lo que pasa es que ya estamos chetados Y demás Y no creo que nos meten Que solo Lo veremos Joder Que coraje me da cuando son tan seguidos Tío Eso Eso Los perros Tiene uno nada más Yo recuerdo que eran varios Muchos años que no juego Pero Aquí están Claro que sí Pues si tiene poco nivel y demás Te pueden acorralar Y te revientan Mira otra vez Quien está aquí Este es el mismo mercadez De 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 la primera zona de Boletaria Yo creo que voy a comprar Un 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 Del alma del boss Del capítulo que viene Podemos fabricar Un arma poderosa No lo voy a utilizar Porque es bastante lenta Pero hace un daño descomunal Pues ya está Ahí está el boss Estamos ya cerca del boss Prácticamente al lado No Aquí no es Es otro puente más adelante No sé en qué torre era Donde había que Darle al bicho este Pero A por paisaje Eso es lo que me encanta A mí de los videojuegos El fondo Los detalles Los pequeños detalles Siempre me encantan A mí Cómo se recrean los videojuegos Pues sí El siguiente puente Es el boss Aquí con un pesado Hacemos así Y listo Ahora vamos a intentar Coger Todas las Las partículas Que bien se ve Espera El ciclo Y ya está Si te da Una llamarada No te mata De golpe ¿Para mí para atrás? Que no lo sé Bueno También tengo Bastante vida Y soy humano ¿Vale? Cuando nos mata Nos quita Esa humanidad Y somos como espectro ¿Vale? Y como espectro Tenemos menos vida Posiblemente Si somos espectro Como yo le llamo Que a lo mejor No es ni eso Puede que nos quite Toda la vida Como somos humanos Estamos vivos Me refiero Pues nos quita Menos vida Puede ser Nos quedamos Venga Bueno Última zona El dragón va a venir Tiene que venir Hombre Qué chulada Tío Lo estoy disfrutando Un montón Este juego Mira que yo Este juego En realidad Lo odiaba En Play 3 Porque Aro No sabía De estos juegos No sabía De los juegos De esos software No sabía Más que nada De la dificultad Sobre estos juegos Casi me la lía Y claro Al principio Este juego Lo odiaba Hasta que comprendí Que el juego Era difícil Que era de estrategia De todo el rollo De mejorar Las armas Y demás Y ahí Me empezó a gustar Que Que este juego Evidentemente No lo jugué De salida Mi primer juego 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 Jugado Y completado Fue el Blueboard Y fue el Blueboard Porque lo pusieron Gratis Bueno Gratis Entre comillas En Playtest En el Plus ¿Vale? Ya sabéis que el Plus Para que no lo sepa Es el sistema online Que tiene para jugar A la Play Pues regalaron En el Plus ¿Vale? Esta puerta Es muy importante Para al final del juego Que lo subiré ¿Vale? Pues eso Empecé por ese juego Por el Blueboard Con la fusión gratis Me encantó Y a raíz del Blueboard Y de su DLC Que también me lo pillé Pues empecé A jugar A Dark Souls Empecé a jugar Demon's Souls En la Play 3 Que me costó 5 euros Muy barato Lo que vi De oferta Después Sekiro ¿Vale? Y ya por último El Ender Ring Que a mí Los únicos juegos De Front Souls Que no me gusta Es Bueno Front Souls Dark Souls 2 No es de Front Souls Pero bueno Ya me entendéis Los únicos juegos De esta empresa Que no me gusta Es el Dark Souls 2 Y el Ender Ring No sé si me gusta o no De momento no me gusta Porque yo creo Que no le di la oportunidad Aquí me voy a caer Si me tiro de ahí Creo que ese juego No le di la oportunidad Porque no tiene ganas De un juego De ese estilo En esa época Le daré una oportunidad En un futuro No muy lejano Ya esto lo comenté En otro capítulo De Demon's Souls Así que bueno Vamos a enfrentarnos Al Boss ¿Vale? Este Boss Que es lo que tiene Hay un trofeo Por ejemplo Que es de matar Que es de matar Al Boss Sin matar Ningún arquero Pero bueno Yo os comunico esto Por si queréis Ser platino A lo mejor Y estoy viendo El vídeo Y demás Y hay otra opción Que es matar A todos los arqueros ¿Por qué? Porque te va a dar Por culete Evidentemente No hay ni uno Ni dos ni tres Hay unos cuantos ¿Vale? Hay arquero Por la zona Así que Si no queréis Hacer platino Ni nada O importa una leche Los trofeos Pues Vale Pues matar A estos tíos O si queréis Si os gusta mucho El juego Y si os queréis Ser un mago Por ejemplo Como yo voy a hacer Que al acabar De este juego Me haré un mago Y demás En otra partida Pues Y eso ahí Ya lo hago yo ¿Vale? Pero bueno Siempre es recomendable A principios De pasar del juego En En derrotarlo En matar A los A los ballesteros ¿No? Ya nada Este juego Una vez acabado Automáticamente Empieza otra vez ¿Vale? Se reinicia Se reinicia Con toda tu habilidad Ya equipada Con todo Es como una partida Plus Bueno Es una partida Plus Lo que pasa es que Tú no los eliges Si no Nada más Acabas el juego Te reinicia El mismo juego Y ya comienza Otra vez de nuevo Con todas tus cosas Y todo rollo En otro juego De Dark Souls Te va a una hoguera Y tú puedes decir Si quiere empezar Una nueva vuelta O no Pero en este juego No en este juego Te lo da Automáticamente Lo que estaba comentando El boss ¿Cómo se derrota? Los tobillos Le damos Unos cuantos Golpes Estamos demasiado Chetos Nosotros ¿Ves? Y se cae Y el punto débil La cabeza Yo creo que Este boss Que este boss Ya está muerto ¿Vale? Evidentemente Estoy chetado ¿Vale? Estoy muy Muy chetado Este boss No debería No debería De ser tan fácil No matarlo Yo creo que Sin matar Kero Yo creo que Lo reventamos Pero bueno Y esta niebla No se puede acceder A ella A menos que Nos carguemos A todos los bosses De los siguientes mapas Así que Digamos que Esta es la última zona De Del juego ¿Vale? Así que prácticamente Pues nada Volvemos Al nexo Y Poco más Tenemos 10.000 almas ¿Dónde está? Vamos a intentar Esto Mejorar No sé si se puede mejorar Sí Ya está Ya lo hemos mejorado Un puntito Ya tenemos el arma A nivel más 5 ¿Vale? Me falta Fragmentos de piedra grande Que En los fragmentos De piedra grande Se va a farmear En el siguiente mapa En el siguiente capítulo ¿Vale? Pues ya te Hacemos un daño Atroz ¿Por qué no? ¿Por qué te pone Al lado del tío este? Vale Vale Ahora como tenemos 10.000 almas Vamos a intentar Las armas demoníacas Lo vamos a dejar Y vamos a coger Las almas De los Guerreros ¿No? De las almas normales Para Pues para Estrujarlas ¿No? Para tener más armas Tenemos un montonazo Tío Vale Bueno para que no se haga El vídeo muy largo Que me da No No va a ser largo Voy a ¿Estas armas que son? Armas del demonio gris Un segundito ¿Qué son estas armas Del demonio gris? ¿Dónde está? Mira ¿Sabe qué? Tengo la impresión De que esas armas Sirven para Para armas ¿Vale? Así que bueno Vamos yendo Estrujando todas las armas Poco a poco ¿Vale? Voy Yo creo que voy a cortar Esta parte Porque Se va a llevar Por lo menos un minuto Estrujando armas Y tampoco es plan De aburriros ¿No? Estrujando armas Así que bueno Intentaré cortar Esta parte A ver cuántas armas Conseguimos Y listo Ya está De 10.000 armas Que teníamos Cerca de 40.000 ¿Qué no podemos mejorar? Un poquito de fuerza Y resistencia Vamos a tocar Las tres cosas principales De mi clase Y ya está Ya estamos Chetadísimos Y bueno Ya pocas cosas Tenemos que hacer Vamos a ordenar Las cositas Como siempre Hacemos al final De cada capítulo Talismán Esto Esto Talismán me cura Verdad Yo tengo magia Y me puedo curar De medio de esa hierba Pero La verdad que Nunca me acuerdo Así que bueno Voy a cortar ya Capítulo cortito Ya sabe Que un vídeo O un boss Y espero que haya gustado Y hasta el siguiente videito Que el siguiente vídeo Va a aprovechar mucho Hasta luego Chicoyito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!